Luis Fer, Luis Fer el rompero Carlos el gerente, Jower suena el Gilmar C-O-R-A-L La situación Jamás pensé que el juego terminara así Cuando te conocí Ya tenía dueña Y no pude lograr, con tener mi ansiedad Robarte un beso, y hoy me juzgues por eso Tú querías ser la number one Aun sabiendo que yo, tenía mi vida Y aun sabiendo que este amor no podía ser Decidimos al final, cruzar esa línea Tal vez cometiste un grave error, al entregarme tu corazón Pero es que el amor no manda nadie, baby Y esta no era mi intención, pero si lo quiso Dios Y ya no hay nada que hacer, si de las manos se nos fue Y no ver, Cristian Pink, Rafa Molina, Michael el de la Diesel El vino que no pude lograr, con tener mi ansiedad Robarte un beso, y hoy me juzgues por eso Tú querías ser la number one Aun sabiendo que yo, tenía mi vida Y aun sabiendo que este amor no podía ser Decidimos al final, cruzar esa línea Tal vez cometiste un grave error, al entregarme tu corazón Pero es que el amor no manda nadie, baby Y esta no era mi intención, pero si lo quiso Dios Y ya no hay nada que hacer, si de las manos se nos fue